vamos a entrar ahorita aquí a la cueva hola gente que tal como están muy buenas tardes bienvenidos a una nueva aventura aquí en el canal turistiendo con luis y bueno gente miren aquí está el chuchotuber ve algunas personas estaban preguntando cómo estaba el baboso fabio vicente una parte esencial de nuestro canal y aquí está mi señora esposa este esposo ton que tengo yo esposotas queremos presentarles un lugar y básicamente nuevo el cual sea se ha hecho se ha abierto aquí incluso creo que muchos quesaltecos no lo conocemos y esperamos que los quesaltecos primeramente apoyen este bonito lugar perdamos así es y cómo se llama se llama ecoparque los ecoparque los boqueroncitos aparte de dárselos a conocer que aquí estamos miren la calle en la que estábamos anteriormente es la calle que del debillo de quesaltepeque conduce hasta el boquerón el día de ahora nos vamos a venir a quedar a dormir porque se pueden quedar a dormir aquí bien pues tenemos aquí un tipo mochilero con esta mochila que me regaló una gran amiga mía una hermana natalie landaverde salud hasta la usa y también quiero aprovechar mandar un saludo muy especial para teresita teresita la esposita de don fernando la reina de la reina la reinita de don fernando así que saludos hasta san francisco y también jessica morales moreno a nivel mundial vamos a ver más sobre este lugar porque aquí hay caminatas hay camping que venir a capar nosotros traemos carnitas para asar y vamos entonces a ver a ver si podemos hablar con alguien de aquí por ejemplo para averiguar como los precios por campar por caminatas porque a ustedes si les gusta eso de andar caminando hay caminatas como de una a dos horas y de buenas aventuras así que continuemos y esperamos que les guste este vídeo vamos pues y su nombre perdone osmin moran osmin como se llama aquí aparte bueno el el lugar ecoparque los boqueroncitos verdad pero el el lugar lo conoce la gente como cantón el señor cantón el señor ah va porque hay bastante todavía hay bastantes árboles frutales marañón a mira 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 el marañoncito muy bonito los retimos de guineo y de plata este de guineo y este de plata y yo mira yo 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 tuve a mí me con esto de plata no y este que necesito de seda y bien guineo y esto guineo y esta tera 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 mira a mi avisábamos por ahí grabando mañana a ver un hoyen de esos vos no me avisás vos de que te valgo vaya cantón el señor verdad aquí hay bastantes árboles aquí se pueden venir a unas caminatas cual es la caminata más larga la de los chintos ahí hay una 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 ducha para cuando hacen el cropping porque está en el área de cropping Ah, es cierto, ya vamos a enseñar eso. Eso lo vemos luego cuando regresemos. Sí, porque ahorita... ¿Y crees que aprovechemos la luz del día para que vean allá adentro? La cueva. Si no, pueden seguirnos también en la página de Facebook. Y ahí pueden ver las diferentes cosas que también aquí les están ofreciendo. ¡Chichita! Aquí les están ofreciendo. Pero sí, es un destino alterno, un destino nuevo. El cual pueden venir. Aquí está la... Son cafés, ¿verdad? Esta es la plantación de café. Miramos, ciruela. ¡Ay, mango, ciruela! Mira, este está durito, mira. Miren, miren. ¿Van a querer? ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Ay, este está durito también! ¡Várate, caminemos ahí después de que vean! ¿Señora, cuánto lleva allá? Hay dos agarras. ¡Ah! A regresar, mamá. No, hombre, sí que... Solo está lindo así en la camisa y ya pasa. Pues sí. Mira, ¡ay, qué bonitos los cafés! Esto va a ser bien bonito cuando ya tengan café. ¡Ay, qué rico! Bueno, esta caminata que vamos a hacer ahorita... Ya tenemos caminado en cinco minutos y ya estoy cansado. Dios mío. La condición, la condición. Esta caminata que estamos haciendo... Es como de unos 10 minutos, como nos estaban contando. Y vamos a ir a ver, ¿qué? ¿Una... ¿Una cueva? Viejo. ¿Ah? La cueva del viejo. La cueva del viejo. Gran poder. Vamos a ir a ver la cueva del viejo, pues. Dios santo, miren. Amor. 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 y 4 va a salir a por la calle se logra ver el cerro el venado allá por la calle que va por la lava ahí en la página de facebook de los bocaloncitos hay este fotos no aguantamos llegar hasta allá dale bueno llegamos al primer al primer punto primer en la primera cosa escondida de aquí es una que es una cueva que pese que descansemos y vamos a bueno yo soy loco yo voy a entrar miren que bonito todo esto es escultura de de piedras de roca vamos a cuánto nos hemos hecho unos unos 10 minutos si 10 minutos pensaría yo que se camina unos cuantos unos kilómetros menos lo que pasa es que como vas pendiente sentís que está difícil si quieres entrar yo te alumbro y esta cueva quieren entrar o no vamos a entrar ahorita aquí a la cueva que aquí hay un redacto de esta cueva pero para que ustedes también hagan la tarea les vamos a dejar que la busquen en la página de facebook así que amor nos vemos ay no ay no puedo entrar así entiendes voy a entrar así uy fue el culo guarde con dios me libre vaya gente miren pueden ver no me imaginaba que aquí tan cerca de que salte hubiese una una atracción así tan guau tan interesante chuchu así no miren que interesante ay dios esta cueva gente como no ahorita va uno allí son mariposas que interesante esta esto la verdad que bonito amor mira esta cueva no no tengas miedo no solo son mariposas así que un lugar cerca de que salte peque recomendándoles aquí eso es una parte de las caminatas que lo pueden traer da miedo y si alguien y si alguien de valiente viene aquí al parque y les dice que quiere quedar aquí se puede ahí está ay dios santo no vas a ver este video porque te va a dar miedo ay whisky no hombre y aquí será que duermen algunos animales en la noche pudiera ser de nada si creo que en el tiempo de lluvia se refugian aquí animales verdad y de hecho en una tormenta hasta uno puede quedarse aquí un rato no hombre pero que yuca mirate que allá afuera ve las rocas pues no te imaginas que estén así verdad si si bueno pues que bonito la verdad si bien interesante si hombre hay que buscar la historia en la pagina del pay si o la vamos a buscar o la vamos a poner allí escrita el que relata la historia se llama Julio Meléndez que es el dueño, el propietario de este terreno verdad bueno pues vamos a salir ay 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 no hombre que que barbaridad que bonito que esta la ay que maravilloso al ver esas piedras uno no se imagina que adentro es hueco si que bonito en realidad aquí en quesaltepeque yo se que muchos de los que también este video no conocían espérense que te parece aquí amo esta bien bonito y como decía el uno no cree que tan cerca de quesalte uno puede disfrutar de todas estas cosas más adelante cuando estemos descansados vamos a preguntar el precio de la entrada precio por quedarse a acampar porque las caminatas también tienen un precio verdad y todo eso recuerden para que podamos seguir haciendo este tipo de turismo interno en el país y a los quesaltecos venir aquí y no se van a arrepentir espero que estén viendo este video quesaltecos y también no olviden suscribirse ya al canal verdad y se me había olvidado mandar un saludo muy especial para hasta San Francisco verdad mi tía Roxana no solo a mi tía Roxana hasta San Francisco también a Kevin y a Alex espero que les recuerde también cuando ustedes ya anduvieron por aquí por todo esto si aquí crecieron así estaba Kevin así estaba aquí se refugiaba Kevin pero no seguía Roxana para pegarle todo lo regañaba y al iba corriendo Kevin para acá aquí levanta las manos mamita porque esto hiere arriba la mano arriba la mano arriba vamos a ir a a conocer algo que no conocemos y por eso lo vamos a conocer y queremos enseñar eso también a ustedes para que también ustedes lo conozcan gran trabalengua que acabo de decir no bueno quizás como esto se vio la reproducción allá por 1900 entonces allá cuando estaban las 14 familias los menedictos los quiñones todos aquellos verdad que se hizo la importación y la exportación de algodón aquí tipo así jajaja jajaja no es verdad miren a los que no conocen aquí este es un árbol de algodón esto es de lo que se hace básicamente la ropa y miren yo nunca había visto esto la verdad no para los que ya no ven ya no han visto esto es el árbol de algodón miren 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 tranquilo miren miren estás escuchando así eh si vamos a ir a conocer otro árbol que no mucho no es muy conocido ya pudieron ver ese de algodón y ahorita vamos a ir a ver otra amor cantame una canción de algodón la que yo te canto manchame 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 con tu lápiz la mía jajaja 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 el japonés aquí hay mangos marañones japonéses de todo pa aguacate aguacate coco cocos esta es caña la caña que bonito que chulo es pelar el pobre arbolito y ahí sale la miren no saben que eso quiero ver exagerado el olor adivinen adivinador la gente porque se llevan las cascaritas y las ponen a secar aquí presentándoles el árbol de canela esto nos está contando que es lo que lo que se pela con un cuchillo esto no se llama el cascarón el tallo es lo que se corta la raja y es lo que la gente pone a hervir exagerado huele bien rico y el olor obviamente a canela pero yo lo veo y no lo creo hasta este lugar hay exactamente 2.55 kilómetros estamos hablando de 3.649 3.650 pasos o sea que desde que empezamos el vídeo hasta ahorita seguramente ustedes ya nos ven más delgados ya nos ven más delgados porque ya 2 kilómetros ya están los manguitos no hombre que chulo es andar descubriendo nuevas cosas nuevos lugares y les agradecemos a ustedes que nos acompañan también nuestras aventuras y locuras y todo verdad en serio les agradecemos y bueno ahorita sí hoy sí ya pueden ver está oscureciendo vamos a regresar porque es algo la caminata hay pozo aquí aquí pueden pasar a resfilar las tuchingas para agarrar aquí seguramente hay venado cosuco cosuco cotuzas cotuzas tepescuintles garrobos son muchos si hay también garrobos en alguna caminata se puede dar un avistamiento de alguno de estos animalitos claro este que más extraterrestre no tipo si no todo lo de noche es de traerlos es de traerlos ven aquí acabamos de agarrar un venado este es un venado de lo que es mirar aquí miren extraterrestre este es un venado un venado aguacatero chucho venado no broma no él nos estaba enseñando un video de las veces que han podido visualizar a estos venaditos y se mirarán bien comidos bien bonitos si usted puede venir aquí quien quita que se vaya a encontrar con uno de estos animalitos verdad bueno gente ahorita no sé si me van a ver ya está algo oscuro pero aquí aquí nos vamos a quedar a acampar miren que bonito como han adecuado aquí para poder acampar y ahí hay los cipotes que están haciendo ejercicio mira ahí la parrilla amor espérate aquí vamos a acampar en el ecoparque los poqueroncitos ubicado en quesaltepeque la libertad vaya gente ya hoy sí oscureció completamente como pueden ver en mi alrededor bueno a mi alrededor está todo oscuro pero pueden ver como está iluminado aquí de bonito aquí vamos a ver si preparamos también una fogata vamos a empezar a armar la tienda se nos hizo noche porque por el trabajo vinimos ya algo tarde pero vamos a estar aquí dándoles a conocer este bello lugar para todos los salvadoreños que no lo conocían para que puedan venir aquí miren nuestra hielera ahí está con 7ups ve pues sí la cosa es inventar ve aquí hay una tienda de campaña y armada pero no nos vamos a quedar nosotros aquí ya que traemos nuestra propia tienda verdad pero sí está muy bonito alejado del bullicio y de la falsa sociedad como dice como dice aquel José Alfredo Jiménez pueden venir aquí a relajarse con toda su familia vamos a pasar aquí ojalá no nos asusten en la noche estamos en ecoparque los bocaroncitos ubicados en carretera al volcán kilómetro 32 dos entradas antes de residencial Quinta del Bosque que es Saltepeque la Libertad vaya por el momento no estamos cobrando entrada ni parqueo es un detalle que lo estamos analizando a futuro si cobrar un dólar de entrada y un dólar de parqueo digamos que ahorita tenemos un espacio donde no lo estamos haciendo todavía pero vamos a anunciar cuando lo empecemos a hacer para el camping son tenemos tiendas de 2 personas 4 personas y 10 personas las de 2 personas cuestan 8 dólares las de 4 personas cuestan 12 dólares y la de 10 personas cuesta 20 dólares si quieren agregar fogata la fogata cuesta 5 dólares con una cantidad de leña ya incluida verdad si quieren antorchas igualmente vale 5 dólares el precio de la antorcha pero ya viene lleno el candil bueno ya terminamos de armar la tienda de campaña como pueden ver aquí otra vez ya me iba a caer en este hoy mira armamos la tienda de campaña y ahorita vamos a preparar la parrichada la parrichada nosotros traíamos una parrillada pero aquí una parrilla perdón pero aquí nos van a hacer el favor de prestarnos nada más y nada menos que esta bonita parrilla último modelo la cual vamos a utilizar para hacer nuestra carnita asada muy buena gente ya buen provecho miren ve ya estamos aquí ya está la carnita asada la costillita de tunco ahí los pinchos que ha hecho mi esposita hermosa le ha puesto piña, chile, chorizo, pollo, cebolla, chile verde de todo y estos son entonces los asaditos que pueden venir a hacer pueden traerse al chucho chucho fello se pueden traer al chucho se pueden traer a toda la familia y venir a disfrutar aquí en ecoparque los poqueroncitos vete que lo que me sorprende bueno en el caso de nosotros que estamos acá cerca de que salte que algo tan cerca y que tenga toda esta variedad de caminatas para naturaleza y ver todo esto y tener la oportunidad de quedarte acá es bonito vaya algo más que pueden venir a hacer aquí que esta muchacha la chica Sibar no se va a animar es que nos estaba contando aquí un muchacho que pueden o él les habilita o una de las como se puede decir amenidades como que estoy trabajando todavía en Expedia como se dice amor actividades perdón de una de las actividades que pueden hacer es que él facilita unas antorchas para hacer caminatas nocturnas pueden visitar unas casas que están allá abandonadas y bueno van con antorchas y se pueden poner ahí se ponen a contar historias para los que les gustan ese tipo de aventuras bien extremas y que incluso les pueden dar miedo pueden traer también las carpas por si llueve pero vamos a seguir entonces aquí gente ya solamente vamos a hacerle un par más de tomas de lo del anochecer nos estemos cenando porque si este vídeo nos ha salido un poquito largo pero porque el lugar está adecuado y tiene muchas actividades que pueden hacer y queremos enfocarnos en todo verdad así que bueno vamos a continuar aquí y ya cuando estemos comiendo nos vamos a ir despidiendo o bueno no mañana en la mañana nos vamos a despedir pero ahorita vamos a comer pues juegue ya estamos entonces aquí degustando el rico la rica cena que he preparado aquí mi esposita señales un pincho señales como quedaron miren la espada del argurio pero esperamos que les haya gustado el lugar que les llevamos a descubrir nos vamos a quedar aquí luego de esto vamos a dormir y vamos a grabar el amanecer para despedirnos también Dios santo buenos días les de Dios Chucho buenos días como dormiste buenos días buenos días buenos días gente miren ya amaneció y despertó conmigo otra vez su voz aquí ve la canción bueno ya pueden ver aquí amaneció en en el hostal aquí hostal vamos a recoger nuestras cosas porque hay cosas que ir a hacer ahora así que bueno gente nosotros ya nos vamos pero primero espero que les haya gustado el vídeo segundo denle like compartanlo y también suscríbanse al canal verdad gente para apoyarnos verdad y esto va a quedar en continuación porque hay bueno caminatas en las cuales podemos ir a descubrir muchos lugares muchos paisajes bien bonitos así que en otra ocasión vamos a venir más tiempo y vamos a hacer una de esas caminatas verdad para que ustedes puedan conocer más sobre este eco parque donde pueden venir a quedarse a dormir a acampar con la familia con el chucho y así que todo corazón muchas gracias y nos vemos gente salud